La nota, la nota, la nota, la nota. La nota, la nota, la nota,NARX بحery Dale... Dale... Dale, dale, dale... A ver qué' lo que con ello. Dale. Dale. Ver qué' lo que con ello. Dale Dale Te lo veo conmigo Dale La nota 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 A ver que es lo que es con ella, dale 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 Que es lo que es con ella, dale Dale Que es lo que es con ella, dale 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 A ver, dale 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 Gracias.